Que todos los programas de la Secretaría de Educación sean sujetos de rendición de cuentas y se transparente su uso, sugirió Rafael Mendoza Castillo, subsecretario de Educación Básica. Ello durante la entrega de recursos del programa Escuelas de Calidad, en que se entregaron 112 millones 300 mil pesos. Para el presente ciclo escolar se incorporaron al programa 248 planteles, sumando un total de 3.292 escuelas en Michoacán, de los 113 municipios. Estuvo encabezado por el secretario de Educación Armando Sepúlveda López, quien aseguró que con escuelas de calidad se pretende sacar a Michoacán del rezago educativo en que se ubica. En el ciclo escolar 2013-2014, informó Mendoza Castillo a su vez, resultaron beneficiados 3.044 planteles de todos los niveles educativos, lo que significa 277 mil alumnos, 13.807 profesores de todo el estado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maricel Varela.